Y esta es tu cumbia, Pedrito Vázquez Y desde Zacatí, Pancuetzalán Grupo Joya Sonidera Que como lo baila, y como lo huesta, huepa huepa Música La cumbia de Chaparro es para bailar, la cumbia de Chaparro es para gotar La cumbia de Chaparro es para bailar, la cumbia de Chaparro es para gozar Y escucha esto, Pedrito Vázquez y Margarita García Báilale, báilale, báilale Y estás escuchando al grupo Joya Solidera Joya Solidera B.C. Music Escucha esto, Alexis Hueshoco, Isaias Monterve Y mi compadrito, Gabriel Rojas ¡Qué sabor! Música ¿Con quién? Grupo Joya Solidera Joya Solidera Música 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 Música